¡Atención, chicos y chicas! ¡Atención! ¡Pasen y vean la tómbola Diana! ¡Por favor, venid a mi tómbola Diana, chicos y chicas! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! ¡Atención! ¡Ay, Irene! ¿Jugamos en la tómbola? Sí, recabamos. ¡A ver si me dicen! ¡Hola! ¡Ay, hola, chicas! ¿Queréis jugar en la tómbola Diana? Sí. ¿Os explico cómo es? Sí. Pues poneros por aquí, que os voy a explicar. ¿Vale, chicas? A ver, tenemos esta tómbola Diana que he hecho yo porque soy una manita y lo que tenemos que hacer es ponernos aquí y alguien desde las tres marquitas que tengo en el suelo tendrá que tirar a la Diana. Si acierta la Diana, pues quien esté aquí irá al agua. Y el que haya tirado se llevará un premio de la tómbola Diana. ¿Cuántos premios hay, Irene? Mira. Hay muchísimos premios y según el nivel al que lleguéis de dificultad os llevaréis un premio mejor o un premio peor. Que el peor no quiere decir que sea malo, que va. No. Es bueno, es bueno, pero no es tan bueno como nosotros, según se mire también, ¿vale? Entonces, a ver, ¿queréis jugar las dos? Bueno, pues como tengo dos Dianas, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Y si ponéis...? Veo que traéis a vuestros bebés. ¿Y si ponéis a vuestros bebés aquí y tenéis que lanzar la Diana para tirarlos al agua? ¿Os parece? Sí. Y mira, para que no os duela tanto, si quieres, tú lanzas al bebé de ella y tú lanzas al bebé de ella. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? Irene. Tú Irene y tu bebé Tanchi. ¿Y tú? Andrea. ¿Y tu bebé? Blanca. Blanca. ¡Melena tiene Blanca! Pues venga, vamos a... os los voy a colocar, ¿vale? ¿Dónde los vais a poner? ¿En qué lado cada una? Yo los voy a poner en este. Vale, pues vamos a poner aquí a Tanchi. Tanchi, tú tranquila que te lo vas a pasar divinamente, ¿vale? A ver, voy a colocar esto. ¿Y tú, Blanca? Blanca, bonita Melena. Vamos a poner aquí a Blanca. A ver, voy a colocarlo para que esté todo perfecto. Bueno, a ver, os explico. Empezamos por el nivel fácil, ¿vale? Tenéis una pelota y que lanzar. ¿Qué acertáis? Pues pasáis al nivel medio. ¿Qué acertáis? Pasáis al nivel difícil. ¿Qué acertáis? Os traéis el premiazo de la tómbola. Tenéis para elegir, ¿vale? A ver, ya tengo aquí la pelota. Lo que sí os digo es que solo tengo una pelotita, así que tenéis que tirar de una en una. ¿Quién empieza? Yo. ¿Tú empiezas? Venga, pues toma. Por favor, ponte en posición. Espera, espera, espera. Ponte en posición. Y... Para. ¡Toma! ¡Hola, guapato! ¡Hola, guapato! ¡Qué tal, guapato! ¡Ay, se ha refrescado, Blanca! ¡Madre mía! ¡Blanquita, hija, te viene bien para la melena. ¡Se ha hecho pepe! ¡Muy bien, Irene! Pasa al nivel medio. ¡Hola! A ver, a ver, volvemos a colocar aquí a Blanca. ¡Uy, uy, uy, Blanca! ¡Como está fuerte, eh! ¡A ver! ¡A ver, Andrea! ¡Dispara a Diana! ¡Toma! ¡Dios, chica! ¡Agua! ¡Madre mía! ¡Uy, me caí! ¡Uy, me caí! ¡Puercita! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Cómo acabaste! ¡Se está haciendo pipí en la piscina! ¡A ver, a ver, por favor! ¡Ay! ¡Ya he chido! ¡Se ha mareado! ¡De susto! ¡Estáis en el nivel medio! ¡Pensad en los regalitos, eh! ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Ya va! ¡Y de qué pasa al nivel difícil! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío, ¿por qué? ¡Madre mía! ¡Mi hija! ¡Toma, toma, Andrea! ¡Oye! ¡Que se os da muy bien mi támbola, eh! ¡Que me vais a quitar todos los regalos! ¡Cómo sigáis así! ¡Venga, Andrea! ¡Procede! ¡Dispara! ¡Toma! ¡Ya chiqui! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Que me vais a dejar sin regalos! ¡Que me vais a dejar sin regalitos! ¡Ya chiqui! ¡Pero no la vuelvas a echar! ¡Cógela, anda! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Tenéis muy buena confería, eh! ¡Tenéis! ¡En estos fallos! ¡Otra vez! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡Venga, Irene! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Irene se ha quedado en el nivel medio! ¡Ahora! ¡Para, para, para! ¡Ahora! ¡Cuando termine Andrea tienes que elegir regalito! ¿Vale? ¡Del nivel medio! ¡Pero! ¡Espérate! ¡Venga, Andrea! ¡Oh! ¡Andrea se ha quedado en el nivel medio! ¡Si queréis ir eligiendo! ¡A ver! Los regalitos del nivel medio son estos, ¿vale? Tengo aquí unos tirachinas preciosos y también tengo aquí unos bebés llorones preciosos Bebés llorones Bebés llorones ¿Tú también? Pues venga ¡Pues vamos! ¿Queréis volver a jugar? ¡Sí! ¿Intentar llegar al nivel difícil? ¡Sí! Pues mira, si queréis os guardo por aquí los regalitos Vuestra meta es llegar al nivel difícil y acertar Porque en el nivel difícil mirad que regalazos hay, ¿eh? Juegos de mesa, mochila Yo quiero el gatito A ver, a ver si es suerte ¿Vale? Bueno chicas, pasamos a jugar otra vez, ¿no? ¡Sí! ¿Os ha gustado mi trabajo? ¡Sí! ¡Mola mucho, eh! Pues decid solo a vuestros amiguitos ¿Vale? Para que venga mucha gente aún, ¿eh? ¡Claro! Pero vamos a pasar muy bien Venga, a la de tres tirería de espera ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! Irene se ha quedado en el nivel fácil ¡Mua! 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 Venga ¡No me lo puedo creer! ¡Navidad es poco! Espera, para, 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 para A ver, de premio, dos caramelitos Dos caramelitos de limón que están riquísimos ¿Vale? ¿Queréis jugar otra vez? ¡Sí! ¡Por favor! Yo, una vez más, ¿eh? Si no lo conseguís Yo lo siento Pero esto se queda así ¡No! ¡No me lo puedo creer! Para los siguientes que vengan, ¿eh? Por favor, disparad Mira, concéntrate, ¿eh? Venga Cuando tú te sientas preparada, lanza Ya Ya ¿Ya? ¿Ya? Venga ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Con lo bien que habéis empezado, ¿eh? Con lo bien que habéis empezado A ver, Irene ha pasado al nivel medio Tú, por favor, nivel fácil Empezamos una nueva ¿Vale? Y la pelotita, ¿dónde está la pelotita? Uy, pete que me tiraba aquí a tu hija blanca Y no la me has colocado ¡No me lo he colocado! ¡No me lo he colocado! ¡No me lo he colocado! ¡Ah! ¡Pica, se tire! ¿Estás muy malo? ¿Pesa que no me piste? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Uey! ¡Ahora sí! ¡Venga, Irene! ¡Mira! ¡Apuntada a Diana, eh! ¡Apuntada a Diana! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Nivel medio! ¡Oh! ¡Nivel medio! ¡Shh! ¡Tira a China! Un poco mágica, a ver cómo te lo llevas, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, avanza! ¡Nivel medio! ¡Porque se queda! ¡Esto parece una pumbola para la pelota! ¡Porque se queda! ¡Esto parece una pumbola para la pelota! ¡Para no tengo ya! ¡No tengo más de nivel medio! ¡Te doy un... ¡Ay! ¡Que me encanta! Un... ¡Surprise! No... Es... ¡Es mushy mushy! ¡Me encanta! Bueno, mira... Os voy a decir una cosa... Como soy buena persona... ¿Eh? Y viendo que me vais a desvalijar la tómbola, si no... Os voy a dejar lanzar una vez más... De este nivel difícil... Y si acertáis... Os podéis llevar un regalito del nivel difícil... ¡Ok! ¡Que os parece! ¡Que os parece! ¡Si! ¡Si! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Casi me la me! ¡Casi me la me! ¡Venga! Vamos a ver... ¡Dos! 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 ¡Puedo! ¡Dos! ¡Voy a enseñar! ¡Dos! ¡Dos! Una más, una más, vete talo con Tienchi, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué así! ¡No, no me tocó a mí! ¡Qué así! Bueno, chicas, os lleváis a las niñas empapadas, refresquitas y refrescadas, perdona, y un montón de regalitos. Pero yo ya no os voy a dejar intentarlo más, ¿eh? Porque es que están esperando otros clientes. Venga, pues chicas, no olvidéis decirle a los amigos vuestros, a todos vuestros amigos que vengan a mi tómbola, que es magnífica, ¿vale? ¿Eh? Pues venga, arrancó que agendió. ¡Venga! ¡Fuera ya! ¡Fuera! Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado la maravillosa tómbola Diana. Dime si las días, si os ha gustado, no olvidéis darle un me gusta y suscribiros al canal. Os recordamos que tenemos un apartado de correos donde nos podéis mandar vuestros dibujitos, que aquí los iremos poniendo. Habíamos puesto hoy nuevos. Y están muy chulos los dibujos que nos mandan, ¿verdad? Pues así que mandadlo, mandadlo. A mí me encanta ese de Ariel. Ese de Ariel, ¿verdad? Están todos muy chulos. Y a mí me encanta todos. Bueno, os mandamos un besazo enorme y nos vemos... En el próximo video de los fuertes. ¡Adiós!